Gracias por ver el video 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 Me voy a posicionar ideológicamente Entonces no voy a hablar de medio ambiente De desarrollo sostenible De calidad de vida Ni de energías alternativas Porque esos son conceptos hechos Elaborados ad hoc Y entonces eso es un neolenguaje Lo estudió muy bien Orwell en 1984 Y todo eso tiene una larga tradición Y mediante el lenguaje Llevas a la gente al camino que quieres Porque todos nos ponemos a discutir Dentro de un lenguaje Pero estamos todos dentro del mismo campo de batalla Y yo lo que quiero es salir del campo de batalla A mi no me va esta batalla Entonces salgo del lenguaje Tampoco voy a hablar de derechas de izquierda Para mi no existe eso Existe la sociedad No existe el capitalismo y el comunismo Lo que existe es la economía En cuanto a gestión de recursos escasos Y una colaboración social Que a veces la haremos más colectiva Y a veces más individual Según nos corresponda Y entendamos entre nosotros Por lo tanto a mi esto El capitalismo y el comunismo No me parece Me parece una forma de andar dividiendo a la gente Y hoy más que nunca necesitamos Lo más posible colaborar Entonces de rojos, azunes Patronos y proletarios Me parece que son términos Que pudieran tener En algún momento de la historia Algún punto de palanca Por el analfabetismo Que existía en la sociedad Pero ahora creo que tenemos Cierta formación Y podemos entender Que tanto el jefe Como el obrero Están todos debajo De la bota del banquero No sé si me explico Uno porque paga la hipoteca Y el otro porque paga Las deudas en su empresa Entonces Cuanto más empleados Tenga un empresario Pues hombre mejor Más empleo se genera Pero El otro día me enteré Antes de ayer Me quedé sorprendido Solo hay 2.500 empresas En España Que facturan Más de 20 millones De euros al año Entonces Mal vamos Al final Todos vamos a terminar Cobrando 420 euros Al ritmo que vamos Entonces Intentar salir de esto Es intentar un poco Ir en contra del sistema Yo voy a posicionarme ahí Entonces pasamos De este lenguaje Ahora vamos Lo que voy a explicar ¿Vale? Es una pirámide de crisis Que viene en oleadas sucesivas Ya hemos vivido Las dos primeras Y ahora se acercan Las dos siguientes ¿No? En cuanto una crisis Ha entrado Ya no sale ¿Vale? O sea es decir Que por eso es una pirámide Porque en cuanto ha entrado una Ya ahí se queda ¿De acuerdo? Y entonces se añade otra Y se añade otra Si se llama tormenta perfecta No lo sé Como se llamara La cuestión es que tenemos Esto ahora mismo delante ¿No? La primera crisis Es la energética ¿Vale? Voy a explicar Que es una crisis provocada ¿Vale? O sea la crisis energética No se tenía que haber producido Pero se ha producido ¿Vale? Porque No se agotó el carbón Y llegó el petróleo Que yo sepa Y no se agotó la madera Y llegó el carbón ¿Verdad? Ahora estamos Os voy a explicar una cosa Muy bonita Los bosques británicos Se van a privatizar En la carta magna De 1200 y pico Los bosques británicos Son públicos de toda la vida Eso es una propiedad De la gente De ahí Robin Hood Y los bosques de Sherwood Y todo esto Y uno de los motivos Por los que Reino Unido Pasa al carbón Es porque ya no se puede Talar más madera Porque desaparecerían Los bosques Que son propiedad del común Y entonces No queda más remedio Que buscar otra fuente Energética Y se descubre El carbón Se empieza a usar Minas y tal Pues no se acabó la leña Apareció el carbón No se acabó el carbón Apareció el petróleo ¿Cómo puede ser Que se nos esté acabando El petróleo Y no aparezca otra cosa? Aquí pasa algo Entonces no se acaba el mundo Pero nos quieren hacer creer Que se está acabando Hay ciertos intereses Y evidentemente Hay una mala asignación De recursos económicos Que no permiten Que aparezcan Otras opciones energéticas Que tienen que aparecer No es lo que pensáis Ahora veremos Lo que es esto Más adelante Lo tengo que explicar Entonces son unas novedades Que voy a decir Entonces la economía No me voy a posicionar De orden lógico No me voy a posicionar De orden Más bien De teoría epistemológica No de carácter Ideológico Ya he dicho Izquierda, derecha Capitalismo, comunismo Si no lo voy a hacer De forma lógica Y de ahí Pues saldrán las cosas Yo entiendo De una forma espontánea Por lo tanto Vamos a intentar Fundamentar la economía Desde la priori Que se llama Kant Lo entendía la priori No es lo que es antes De una experiencia u otra Sino antes de cualquier experiencia Entonces ¿Qué es lo que tiene la economía? Vamos a hacer un a priorismo En economía ¿Qué es lo que hay en economía Antes de cualquier experiencia? Antes de que nos pongamos A Nos encontramos con ¿Vale? Entonces el tema es ¿Y qué hay? ¿Qué es esa economía? Bueno pues no es la matemática Eso del PIB Y las inflaciones Y todo el tinglao Lo que nos encontramos Como economía No es la matemática De hecho uno puede no saber matemática Y hacer muy bien economía Y defenderse perfectamente Comprando y vendiendo ¿No? Por lo tanto Eso es otro engaño que tenemos Y es que Si no es matemática No hay economía Pues mire No es verdad Porque antes de aparecer Los libros contables Ya existía la economía ¿Eh? Entonces Es un a priorismo Que hay ahí Que tenemos que descubrir El problema es que La fundamentación de las ciencias Desde la priori Es anterior a la aparición De la economía ¿Eh? Sobre todo ha habido Un gran desarrollo de matemática Y la idea fundamental Del keynesianismo Sabéis que Keynes Es el principal estudioso De Isaac Newton Entonces recopiló toda su obra ¿No? Y es de fundamentar La economía Como Newton fundamentó La ley de gravitación universal Y todo esto Pues los cálculos de fluxiones Y descubrió todo el tema matemático Pero no se puede hacer Y el error que arrastramos Ahora mismo En economía Es ese intento De fundamentar las cosas Dentro de un equilibrio cuantitativo Cuando lo que se tiene que estructurar Es un orden social Entonces es cuando pasamos A ser las personas números Seguridad social Estas historias ¿Verdad? Todo queda cuantitivizado ¿No? Y queda deshumanizado Por lo tanto ¿Qué es lo que aparece Como a priori en la economía? Digo unos cuantos Y esto si alguien quiere reflexionar Hay otros más La conciencia individual De cada persona Eso es un a priori Los monos no hacen economía Las personas sí Las piedras no hacen economía Las plantas se polinizan Nosotros hacemos economía Intercambiamos bienes y servicios Afectos, etc. Luego Dentro A continuación de esa conciencia Descubrimos que estamos nosotros Y fuera de nosotros Hay otra cosa Que es la naturaleza por un lado Y la sociedad por otro Y que esta sociedad Aparece cohesionada Por una serie de instituciones sociales Que ahora explicaré Que es lo que son Esto es lo que se nos entrega Es decir En el hecho de aparecer en esta vida Estas cosas descubrimos Y nos aparecen Y que a continuación Lo que descubrimos Es que aparece La colaboración espontánea Entre los individuos En primer lugar Cuando el niño nace Y la mamá le da de mamar O sea es decir Le quiere Hay un afecto Se juntan un padre y una madre Hay un clan Esto en Atapuerca Se está viendo 800.000 años antes de Cristo Ya hay una comunidad social Se cuida a los abuelos Etcétera Se atiende a los enfermos Por lo tanto Automáticamente aparece Una colaboración espontánea Entre los individuos Como defensa Frente al resto social Frente a las adversidades naturales Etcétera Esto es otro a priori En la economía Es decir Que la colaboración Es espontánea No es forzada Y la vida se desarrolla Dentro de un orden cronológico Esto es obvio Si a una persona Le pegas un shock En la cabeza Y le quitas las coordenadas Espaciotemporales Es cuando queda grogi Se dice que ha quedado grogi No sabe donde se encuentra Quiere decir Que nuestra vida La desarrollamos En un pasado Un presente Y un futuro Pensamos que queremos hacer Pensamos que ha sido nuestra vida Que errores he cometido Solemos echar las culpas A otros casi siempre Si no me hubiera pasado Esto Y luego Que frente a mismas situaciones En apariencia objetivas Diferentes individuos Entienden subjetividades distintas Es de que Los colores se hicieron ¿No? Diferentes sabores Etcétera O sea Esto Si colocamos una gama cromática Y yo digo ¿En qué momento aparece el violeta? Pues uno dirá Que aparece aquí Y otra aparece allá ¿No? Pues lo mismo con los colores Así con los sabores Y con cualquier subjetividad en la vida Cosas que aparentemente Son totalmente objetivas Diferentes individuos Ascienden de diferentes formas Diferentes culturas Etcétera ¿Qué son las instituciones sociales? Tres fundamentalmente El lenguaje El lenguaje nos viene dado ¿Vale? El lenguaje radicalmente aparece De la conciencia del individuo ¿Eh? El hecho de conocernos a nosotros mismos El lenguaje Los dice el verbo interior El verbo mental que tenemos Como es rico Y es prolífico Nos da a comunicarnos con Es decir La conciencia individual de un sujeto Le da a llevarse a explicar a otros Oye mira Me da cuenta de esto Lo otro tal ¿Eh? El lenguaje La comunicación Es una cosa que nos viene entregada Nos la encontramos Nos la enseñan en casa Etcétera ¿No? Otra cosa que nos encontramos Es el derecho Esto es muy importante Que hay una ley Donde tendemos a no agredirnos Fruto de esa colaboración espontánea Tendemos a hacer un código civil Entre comillas ¿No? Unos usos y costumbres Donde la gente no quiere Darse de palos No quiere darse de palos Y colabora entre ellas Y dice Bueno pues haremos las cosas De esta forma Hacemos unas normas Una carta magna Solón Aparece por ahí en Grecia El código de Amurabi Etcétera ¿Verdad? O sea tenemos diferentes momentos En las que se observan ¿No? Cosas Y luego hay una cosa curiosa Y es el dinero El dinero forma parte De la institución social Ahora ¿Qué es dinero? Ahora lo veremos Son muchas cosas ¿Vale? Cualquier cosa que dos personas Nos pongamos de acuerdo En decir que es dinero Pues era dinero Otra cosa es que eso Fructifique en el tiempo ¿Vale? Pero a lo mejor Temporalmente no sirve ¿No? Puede ser temporalmente Dinero el tabaco Pero luego cuando salimos Del campo de concentración Ya no ¿Eh? Entonces Pasa a ser otra cosa Hoy puede ser dinero el dólar Pero si quiebra el sistema Internacional de pago Se acabó el tinglao ¿Vale? Y veremos que hay una cierta tensión No sé si me da tiempo A explicarlo Histórica Donde hay un intento De control De que sea el dinero Por parte de una élite Esa es la banca Lo cual no quiere decir Que la banca No sea una institución necesaria Sino que por su posición De privilegio Tiende a controlar Esa emisión de dinero Y nosotros Nos tenemos que defender Y para defendernos Tenemos que conocer Que es el dinero Y que es la economía Y que son estos a priori Colaborar Etcétera ¿Eh? Volver a la raíz social Del carácter económico De la vida Por ejemplo ¿No? Y entonces Estas cosas No son estáticas Sino que son evolutivas Por eso ahora El dinero es el dólar Antes no lo era Antes era la peseta Ahora es el euro Antes de la peseta El real de Bellón Antes era el peso Nosotros entregamos El dinero El yuan chino Y el dólar americano Tienen su raíz En el peso español ¿Eh? Acuñado en las cecas De México Fundamentalmente Se lleva a través De Filipinas Y a través de México ¿No? Y todo la Y también Del talero alemán Pero que el talero alemán A su vez Viene de la plata española Que traíamos de América Y dábamos en pago A los banqueros alemanes Es decir El sistema monetario internacional Se empieza a construir Gracias a la plata Que trae España De América Bien por Los pagos A los banqueros alemanes Que hacen los taleros Bien por la moneda Que acuñamos aquí En las cecas Fundamentalmente América Etcétera Los pesos Y conviven Los sistemas monetarios Conviven Porque entendemos Que un dinero Tiene una relación Con otro Establecemos los parámetros De intercambio Y a partir de ahí Pues sabemos que un pollo Vale tres conejos Por decir algo No lo sé O un celemín de trigo Pues dos arrobas de garbanzos No lo sé Es decir Establecemos nuestros criterios No en función del esfuerzo Que suponen hacer las cosas Y esto es importante Sino en función del precio Que tiene la sociedad Y esto es una cosa Que se descubre De forma espontánea Los niños en el colegio Descubren Cuáles son los cromos Que faltan en las colecciones Sin saberlo No se lo preguntan Al de la imprenta Pero ellos lo descubren Porque cuando van comprando cromos Ven que unos faltan Pues esos cromos valen más No porque ellos Se pongan de acuerdo En que oye Parece ser que al impresor Le ha costado más Hacer este cromo No porque falta Entonces los niños Automáticamente En el intercambio de cromos No hace falta Que venga el director Del colegio Y les explique nada Ellos mismos dicen Oye por este cromo cuatro Porque este cromo No lo encuentro Cuando abro los sobres Es decir Que esto sale solo Esto observando A los niños Que son inocentes Y son sencillos Y simples Y muy bonitos Pues entonces Entendemos muchas cosas De las personas Que luego con capas Se nos van olvidando Por lo tanto El asunto no es Que hay diferentes lenguajes Diferentes monedas Diferentes derechos Diferentes Los y costumbres No pasa nada Somos diferentes Somos iguales Colaboramos Ese es el tema La crisis económica La voy a explicar muy rápido Arrancamos con el trueque Todo esto es evidente Pero esto es muy difícil Por la coincidencia De voluntades Que se dice Es decir Si yo quiero pescado Y tengo trigo Pues tendré que buscar uno Que le suceda lo mismo Entonces Al final lo que O sea Que quiera lo contrario Que tenga pescado Entonces lo que sucede Es que buscamos un producto líquido Líquido quiere decir Máxima aceptabilidad En esa sociedad Y termina siendo el oro y la plata Por motivos evidentes O sea Cualquiera que busque un poco en internet ¿Por qué el oro y la plata es dinero? Pues hombre No lo sé Antalfeque te dice Porque tiene una utilidad Marginal infinita Y lo explica con midas Todo oro No tenemos bastante Y más oro El oro es brillante Y de color amarillo Parece el sol Pues entonces Más, 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 más No tenemos nunca bastante Y como la utilidad marginal Permanente O sea No se agota Es decir Puede llegar El último tío Teniendo 25 camiones llenos de oro Que todavía quiere más oro ¿Vale? Entonces el hecho de que Tenga este anhelo El oro Pues entonces hace Que se acepte por dinero Porque no hay bastante nunca Es un bien máximamente líquido Y a continuación la plata Son los dos metales preciosos Por antonomasia Que terminan funcionando como dinero Y al final pues Damos convertibilidades a los productos No en función de lo que nos ha costado Hacer la cosecha de trigo Insisto Sino en función de cuánto trigo Hay en el mercado Y cuánto pagan Entonces aparecen siempre dos precios Dos precios No uno Dos La oferta y la demanda Y entonces a partir de ahí Uno dice Yo te ofrezco tanto No, o sea Ir a Galicia Ir a una tienda de Galicia Y ya veréis Lo que es un precio O ir a un zoco En cualquier país árabe Entonces dices Bueno, pues quiero esto ¿Cuánto vale? Ah, gran interrogante ¿Cuánto pagas? Oye, pues no lo sé Dime lo que vale Y punto, ¿no? ¿No? Y entonces ahí empezamos ¿No? Y si no negocias Pues malo Porque piensan que aquí pasa algo extraño ¿Eh? Nos hemos acostumbrado A ir al Mercadona Que todo viene etiquetado Y nos dicen cuánto valen las cosas Y amén ¿Eh? Entonces hemos perdido Ese uso y costumbre tan bonito De negociar, ¿no? Bien, entonces Voy a introducir una novedad Que no se suele nunca explicar Y la banca se encarga muy mucho De no explicarlo ¿Vale? Porque es cuando podremos salir Del sistema monetario Pero no nos dejan, ¿no? El oro y la plata Termina Para no andar bregando El material Certificado de depósito Aquí lo tenemos 100 dólares en oro ¿Eh? ¿Se ve? Y atención Letras de cambio ¿Eh? Gran historia Las letras de cambio es La mayor sofisticación Que hemos hecho en el comercio ¿Vale? Es precioso Es mover toda la mercancía Sin pagar un duro Es muy bonito ¿Eh? Y se transforma Toda la mercancía Automáticamente en dinero De forma que no necesitamos bancos Que nos presten el dinero Y no necesitamos oro y plata Entonces es precioso O sea, el que analiza El funcionamiento De las letras de cambio Que aparecen fundamentales Tienen larga historia Pero donde terminan Desarrollándose brutalmente Es en Reino Unido Durante el siglo XVIII-XIX Aparecen toda una serie De casas de descuento Muy importantes Y nuestro sistema monetario Después de la plata Son las letras de cambio ¿Vale? Son la gran innovación británica Es esa Que además sucede En medio del patrón oro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me aseguro yo De que la gente Pague la letra de cambio? Pues liquidándola en oro Que tiene siempre Una utilidad marginal Superior al producto Que intercambiamos ¿Vale? Entonces Esto Yo no puedo Porque tengo 50 minutos Buscar letras de cambio ¿Eh? Hay una figura legal En España Letra de cambio Y atención La letra de cambio Puede circular como dinero Y eso es lo que no sabe la gente La letra de cambio Tiene legalidad monetaria Puede circular Yo puedo emitir A un frutero Un productor de fruta En Lérida Decirle Toma una letra de cambio Girada A 90 días Él la acepta Yo me llevo la mercancía Sin pagar un duro ¿Vale? Y él esa letra de cambio La pone a circular La puede poner a circular Legalmente Tiene su sello Reglamentado El sello del ministerio Haciendo Etcétera Y todo eso circula Tiene su legislación Tiene su descuento Si la quiere cambiar antes ¿De acuerdo? Porque es a 90 días Pero a lo mejor Necesita cambiarla a 60 ¿Vale? Entonces esto lo voy a explicar ahora Y se pone a circular La mercancía En una dirección La mercancía del productor Al consumidor Comienza a circular Y al mismo tiempo Comienza a circular La letra de cambio Del consumidor al productor Y van madurando Las dos en el mismo tiempo ¿Qué quiere decir Que van madurando? Que al mismo tiempo Que se va desplazando La mercancía Y va pasando Por los sucesivos intermediarios Llega al consumidor final Hace su digestión Etcétera Al mismo tiempo Está trasladándose La letra de cambio Hacia el productor ¿Vale? Por eso las letras de cambio Lo que se llamaban Las real bills Las que se aceptaban Máximo 90 días Normalmente circulaban Las de 30 y 60 días ¿Vale? Porque es el tiempo De maduración Del movimiento De la mercancía Y del movimiento De la letra de cambio Y automáticamente Hemos constituido Toda mercancía En dinero Y además Tenemos No los bancos Sino las casas De descuento Y entonces Necesito dinero ¿Qué es lo que hago? Pues la letra de cambio Que va a madurar A 60 días Estamos al día 35 La llevo a descontar ¿Qué se dice? Bien Vamos a suponer Que esa letra de cambio Es de 100 euros Pues el descuento Es de 1,5 euros Son las letras del tesoro Buscar un poco Lo que es la diferencia Entre letras y bonos Y etcétera Y veréis No puedo explicarme más Pero os lo introduzco Porque se anda preguntando A la gente ¿Cómo hacer un sistema Monetario interrelativo? Y digo Pero diablo Si ya lo tenemos ¿Vale? Son las letras de cambio Por favor La banca ya se encarga Muy mucho De que esto no circule Y de no informar Evidentemente Bien Antal Fequete Que a mí me gusta mucho Porque es muy inteligente Es matemático Y le conozco personalmente Y es una persona sincera Se le ve que es una persona sincera Es una persona muy preocupada Por lo que está pasando Y no pertenece A ninguna corriente De pensamiento así Interesante Y es un tío que investiga Y es La letra de cambio Lo dice muy bien La resume es El fondo de garantía del empleo El fondo de garantía del empleo ¿Por qué? Porque como yo no he tenido que pagar Es decir Como el frutero No tiene que pagar Por la mercancía Y paga las nóminas A mes vencido Todo el mundo puede estar trabajando Sin moverse dinero ¿Me explico, no? Vamos a suponer Para simplificar Una letra de cambio A 30 días Los trabajadores a 30 días Etcétera Todo el mundo está moviendo Las mercancías Para satisfacer sus necesidades Todo el mundo está trabajando Y no se ha movido un duro Se ha movido una letra de cambio Luego con esa letra de cambio La liquidaremos Porque evidentemente El consumidor va a pagar el dinero Va a pagar por ese producto ¿Verdad? Entonces ¿Qué va a suceder? Vamos a poner 30 días El consumidor paga el producto Por lo tanto La letra de cambio Vencida a 30 días Tiene el dinero ya Irá a la entidad financiera O a donde corresponda Presenta su letra de cambio Ya sin descuento Porque han pasado los 30 días Y el dinero cruza Y en esos 30 días Hemos estado trabajando todos Hemos distribuido las mercancías Hemos comido Hemos sostenido a nuestras familias Hemos pagado la luz Y aquí no se ha movido un duro ¿Vale? Por eso Reino Unido Se expandió tanto Porque estableció un sistema monetario Basado en el oro y la plata Fundamentalmente el oro Que informo Lo constituyó el señor Newton Fundamentalmente El patrón monetario Lo estableció Newton Y Newton no se equivoca No se equivoca De verdad O sea es un tío muy inteligente Y Por eso lo estudió tanto Keynes Porque era un poco tonto Y quería chupar de él ¿No? Y entonces No se equivoca Y junto con las letras de cambio Tenemos todo lo que tenemos Bien aquí Está explicado un poco La circulación del tema Yo no puedo Es que no me puedo entretener más ¿No? La diferencia entre presente y futuro La diferencia entre letra de cambio Y el bono ¿Vale? La letra de cambio En el momento presente Es contra la mercancía No cualquier mercancía Yo no hago una letra de cambio Contra una hipoteca a 40 años ¿Eh? Eso se llama un descalce de plazos No, no Eso no Ni hablar Hacemos una letra de cambio Contra una mercancía De gran consumo Manzanas Trigo No se Imaginaos Productos de gran consumo O cualquier producto transformado De gran consumo A breve periodo de tiempo De forma que son altamente líquidas Y negociables Porque son los productos De uso cotidiano ¿Vale? Se podrían hacer perfectamente Letras de cambio Sobre barriles de petróleo ¿Vale? Entonces a lo mejor En vez de girarlas A 100 días A 120 Porque el petróleo Tarda más ¿No? En madurar Solo limpiar el gasóleo Ya lleva 60 días Ahí en las refinerías ¿No? Entonces bueno Pues la letra Es en el presente Se emite la letra de cambio Y en el futuro La mercancía se paga en oro Lo que he explicado Va circulando la mercancía En una dirección Mientras va madurando La letra de cambio Y el bono es distinto Tiene el proceso contrario ¿Vale? Yo emito una emisión de deuda ¿Vale? Que me comprometa a pagar En el futuro Lo que haya hecho la generalidad Son unos títulos Supongo que tendrán Su cierta negociabilidad En el mercado Pero no puedes canjearlos Hasta que no llegue Un determinado momento Donde ¡Pam! Ahí te pagan el X más 4,75 Entonces te he explicado Aquí un poco La relación Y entonces Es muy importante entender Que no solo existe el interés Sino que también existe El descuento ¿Vale? Son las dos cosas que existen El interés y el descuento ¿Y por qué existe el interés? Por la preferencia temporal De las personas Porque yo no voy a renunciar A una cosa ahora mismo Al futuro Si no me dan algo a cambio Entonces me tienen que dar algo a cambio Lo mismo que por el chocolate Pagamos O por el oro O por un chicle O por un vaso de agua Pues tenemos que pagar por el dinero Lo que pagamos por el dinero Es el interés Es la renuncia Al bien presente Por un tiempo futuro Y el proceso contrario Se llama descuento Entonces Os metéis por ahí Investigáis Es precioso Además Es actual Porque está legislado Y entonces Si conseguís hacer circular Letras de cambio Todos seremos mucho más felices Y es El fondo de garantía del empleo Os aseguro que no hay desempleo Con eso no hay desempleo De hecho Las letras de cambio Sobre todo las internacionales Desaparecen después de la primera guerra mundial Para hundir la economía alemana O sea Circulaba todo Y entonces En el tratado de Versalles Hay toda una serie de sanciones terribles a Alemania Porque las guerras son terribles Y hay que pagarlas Pero que ha terminado de pagarse recientemente Todos los costes de la segunda Pero Una de las cosas Que persiguen los ingleses Y los americanos Fundamentalmente Es eliminar las letras de cambio Para ahogar la economía alemana Y eso lo que termina produciendo Es la hiperinflación alemana ¿Vale? Y algunas más Por allí Pero Y esto es lo que estamos viviendo ahora ¿Eh? Pero A ver Entonces ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el interés De las letras de cambio Eliminarlas De confundir el sistema monetario De no explicarlo En los colegios Fundamentalmente Porque todos nos tenemos que ganar la vida Pero nadie nos explica Que es el dinero Es un tema tabú Bueno Pues porque aparece el banco central Y dice Tranquilos Tranquilos Ahora vamos a hacer Un legal tender Que se llama Esto es dinero Porque lo digo yo ¿Vale? ¿Qué es dinero? Lo que yo diga ¿Vale? Hombre Esto me parece que es una posición de fuerza Uy No te muevas Que si no Garrote Entonces Esto es muy importante Porque el dinero Es una institución social Que hasta ese momento Mediante certificados de depósitos Y letras de cambio Es una institución social Libre Libre ¿Vale? Libre Yo soy libre de aceptar La letra de cambio De un sinvergüenza ¿O no? Me arriesgo Porque puede ser que esa mercancía No se pague Entonces Te fías de la gente O no te fías Hay una fe en el dinero ¿Verdad? Pero es que ahora yo ya no tengo Esa disponibilidad de libertad De fiarme si hay un certificado Yo no sé si el certificado de depósito De una casa en Reino Unido Era fiable o no Pero te fiabas Y terminaban sobreviviendo Los que trabajaban más adecuadamente ¿No? Hay una libertad de aceptación De letra de cambio Y de aceptación de depósito Eso desaparece cuando se dice El dinero a partir de ahora es Lo que yo digo ¿Vale? Y entonces A partir de ese momento Es monopolio Y suceden las Recurrentes crisis Más la reserva fraccionaria Y aquí es donde vamos el tema Dos crisis importantes O sea No solo es importante El tema de que es el dinero En cuanto certificado de depósito Y letra de cambio ¿Vale? Con referencia siempre A una última mercancía ¿Verdad? El dinero es la mercancía Titulizada Por alguna forma Sino que a partir de ahora El dinero pasa a ser El asunto este De los legal tender Las federal reserve notes ¿Eh? Los títulos de la reserva federal Y se multiplican Tú Misteriosamente Ahora entendemos Por qué querían el monopolio Porque crecen como las setas Los dineros Pero no en nuestro bolsillo Sino en el bolsillo De los banqueros ¿Vale? Entonces Que no les hace malos ¿Verdad? Todo el mundo quiere sacar Su ventaja en el mercado Lo que pasa Que a unos parece ser Que están más cerca De los políticos Que otros Y como les financian Sus lujos Y les financian Sus historias Entonces les permiten Una La federal La ley de la reserva federal Que se constituye Se firma en navidades Tú En navidades Cuando todo el mundo Está comiendo el pavo Ahí lo firmaron Cuatro colegas Y a partir de ahí Tú No te sacas La reserva federal De encima Ni que le metas Un cañonazo Pero Es así Ese es el problema Que tiene el mercado Y las libertades De los individuos Donde aparecen Determinados elementos Que tienden A hacer cosas Contrarias a la libertad Si la gente No está despierta Pues proliferan Estos tipos Y terminan teniendo éxito Y es la historia Es la historia Uno ve la historia Yo se lo explicaba ¿Por qué Homero Dice que la guerra de Troya Se debe a Elena? No, es que París Se enamoró de Elena Y la raptó ¿Alguien se cree esto? Yo no O sea, y cualquiera Que estudie un poco La historia de Grecia Ve que lo de Troya No va con Elena Ahí había unos tesoros Y había unos deseos de poder Y tal, ¿no? A Carmenón y todo aquello ¿Y por qué explica eso Homero así? Pues hombre, me imagino Porque se querría ganar la vida En las cortes Y él mismo a lo mejor Era un poco un cortesano Y evidentemente Si explica la verdad Está claro que nadie Le va a invitar A hacer sus rapsodias Entonces Ni la Iliada Y la Odisea No se habría llegado Eso es evidente, ¿no? Entonces las cosas No se explican nunca Como son En los libros de historia A los niños Nunca les explican las cosas Y nadie nos ha explicado Nunca en los libros de historia Que por ejemplo La revolución francesa Aparece Pues porque Se hunde los assignats Por los gastos de Luis XIV Versalles Para sus prostitutas Y amantes Entonces todo aquello Hay que pagarlo Se arruina Francia Viene Jean-Laure Empieza a emitir dinero Allí se amanta Se hunde todo El precio del pan Y el trigo se dispara Quiebra el sistema De pagos francés Aparece la guillotina Nadie nos explica esto ¿Y quién enciende la chispa? Pues los banqueros Que estaban hasta Los cojones de los nobles Y los perdonar Que hable así Pues estaban hasta Los cojones de los nobles Y de los privilegios Del clero Yo no tengo nada En contra del clero Ni de los nobles Pero parece ser Que había unos privilegiados Y ellos les daban Todos los productos Mercancía Y estaban hasta Las narices De no cobrar Y entonces Encendieron la chispa Social La violencia Pusieron la guillotina Y al final Pues ponen a Napoleón A Napoleón Porque todo esto Termina siempre igual Y claro Napoleón les da miedo A los banqueros británicos Porque ven Un problema En el horizonte Y el señor Rothschild Financia a Wellington Contra los 100.000 hijos De San Luis Y vuelve de Santa Elena El señor Y bueno Les zurran bien zurrados Pero con el dinero De la banca Con el dinero De la banca Y Waterloo Napoleón lo pierde Cuando lo podría haber ganado Porque era una lucha Contra unos recursos superiores Porque había un tío Que tenía más billetera Las guerras carlistas Y todo el tinglao De España Es igual Los mismos banqueros Financiando a la señora Isabel A cambio de las minas Yo he visto los contratos Yo he visto los contratos Como se firmaron Inmediatamente después De haber ganado Las guerras Contra los carlistas Por lo tanto Si nos explicaran la historia Si nos explicaran Que es el dinero Entenderíamos que estos tipos No pueden estar ahí Atención Vamos a ver Yo no digo que la banca No sea necesaria Que lo es La banca lo es Lo mismo que un almacenista De grano es necesario Yo vivo en una zona agrícola Y menos mal que existen Almacenistas de grano Porque la cebada No nos la podemos tragar Toda en un día Entonces lo que solemos hacer Es almacenarla Y distribuirla Y jugar con los precios Porque lo que todos queremos Es que las cosas Sean lo más baratas posible Entonces los banqueros Aparecen porque tiene que haber Almacenistas El origen de los banqueros Es eso El almacenamiento De materias primas Y evolución de dinero Y es necesario Que esté la banca Lo que no es necesario Es que estén estos crápulas Entonces la banca Es una institución Totalmente indispensable Y es totalmente imposible Imposible de proliferar socialmente Y de extendernos Como una comunidad Bien Si no tenemos alguien Que vigile el dinero Que lo guarde Que nos dé un interés Que establezca los descuentos En las letras de cambio Que nos dé un dinero Por los depósitos Que financie Los gastos de obra pública Que quiera a un emprendedor Decirle Toma monta un negocio Necesitamos de la banca Entonces yo no soy Antisistema en este sentido Y tengo un gran respeto Al señor Botín Por ejemplo No es que le admire en absoluto Pero ahí está Y de momento Es la banca que tenemos Y a lo mejor tenemos esta banca Porque no nos merecemos otra Porque como somos unos ignorantes Pues aprovechan de nosotros Evidentemente Entonces Yo os invito A que os informéis Gracias a Dios Tenemos internet Y entonces ¿Qué es lo que pasa? El dinero crece Se expande En las transacciones bancarias Yo si quiero montar una empresa Tengo que ir a un banco A pedir el dinero O una hipoteca Oiga Una hipoteca La crisis suprime Pues no el dinero Yo si que necesito el dinero Pero el banco no El banco no necesita tanto dinero Entonces Contra 3 euros Me da 100 Eso se llama Reserva fraccionaria Contra 3 euros Me da 100 Y entonces Vemos al señor Corbacho Cuando no había Con todos mis respetos Porque es catalán Y es una persona Pues mira Que está bien política Y hay que respetar A la autoridad civil Y cuando le preguntan ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dicen No, la banca no da dinero Y empieza a decir Aquello que se está por internet No, tal Contra depósitos Ganan por el tipo de interés Lo otro Mentira La banca no gana Prestando dinero La banca gana dinero Creándolo ¿Vale? El dinero lo crea la banca ¿Va? ¿Quedó claro? El dinero lo crea la banca Si fueran letras de cambio Y certificados de depósito El dinero no lo puede crear la banca Siempre y cuando tengamos Una reserva del 100% O sea, si tú exiges que Exigimos a la banca Una reserva del 100% ¿Vale? Entonces no puede expandir La masa monetaria No se producen inflaciones Y se mantiene el empleo Que aquí lo que luchamos Es por trabajar Y ganarnos la vida Entonces Y eso que parece una tontería Investigar un poco Porque el gobernador Del banco de Inglaterra Lo acaba de decir hace dos días Ha dicho El problema Que tenemos ahora mismo Es que tenemos que eliminar La reserva fraccionaria Es decir Volver a un encaje bancario Del 100% Lo ha dicho el gobernador Del banco de Inglaterra O sea, si lo ha dicho El gobernador del banco de Inglaterra Uno de los bancos centrales Más antiguos del mundo Ese hombre lo ha dicho Nuestro problema es Que la banca multiplica el dinero Multiplica el dinero ¿Vale? Y luego el segundo problema Que tenemos Es que se llama Descalce de plazos ¿Qué es descalce de plazos? Vamos a ver Si me explico Los tipos de interés No es lo mismo Un tipo de interés A tres meses A seis meses A un año A cinco o a treinta Eso es evidente ¿No? Bien Pues en un principio Tiene que ser distinto Pero siempre están Lo que se llaman Los intermediarios Que hacen arbitraje Es decir Cuando hay Mercados desequilibrados Donde Oye mira Aquí la cebada está a 100 Y aquí está a 80 Y me cuesta 5 Llevarla Pues automáticamente Aparece el que hace arbitraje Y lleva la cebada De un sitio a otro Y tiende a equilibrar Los precios En los diferentes mercados ¿Vale? Ese es el arbitrajista El aprovechado El que nivela El que ve un beneficio Que está Que no para Que huele ¿No? Y entonces siempre Terminan nivelándose Los precios Con los tipos de interés Sucede lo mismo Si tenemos un tipo de interés Al 0% Al 0% Que es lo que tenemos ahora Desgraciadamente A tres meses A un año Y tenemos un tipo de interés Al 5% A 10% Que es lo que hace la gente Descanza a plazos Me endeudo Al 0% El carry trade ¿Qué se llama? Me endeudo al 0% Y compro deuda al 5% Y eso es lo que me quedo Bien Cuando se hace arbitraje He explicado Que se nivelan los mercados Y aquí la cebada Está a 100% Y aquí a 80% Tienden a ponerse Vamos a poner a 88% En los dos mercados ¿Vale? Si tú haces carry trade Con los tipos de interés Los tipos de interés Se nivelan Se nivelan O sea Si tú empiezas Si la banca O los interesados O quien sea Porque tiene que haber De todo en el mercado Empiezan a hacer arbitraje Entre tipos de interés A corto y a largo Los tipos de interés Se nivelan Siempre Y tienden a irse La deuda a largo ¿Vale? Por lo tanto Deja de Desaparece El descalce de plazos Toda la crisis Suprime Es descalce de plazos Nos vamos a financiar Con el yen En Japón Al 0% Titulizamos la deuda Que vamos emitiendo O sea Emitimos hipotecas La vamos titulizando Hipotecas a 30 años Financiados Con el carry trade Del yen A un año A tres meses A dos años No lo sé Como es el 0 Y la hipoteca es al 5 Al 7 Etcétera Pues ese es el beneficio Que tengo Y a pesar de Y por qué A pesar de este carry trade A pesar de este arbitraje No se juntan los tipos Por el banco central Porque no para de emitir Titulación a corto Y venga a meter liquidez Al mercado Y entonces claro El tío que está comprando Deuda a corto Me cago en 10 Es un manantial Que no para de manar Y nunca se agota aquello Y no hay forma De llevar la curva Del 0 Llevarla al 5 O sea Se tendría que ir La curva del 0 Al 5 En tres meses Porque la gente Quiere ganar dinero Y lo gana rápido Y os aseguro Que las operaciones Son brutales Son billones de dólares Los que se mueven En segundos Con una tecla así Zas O sea El descalce de plazo Se tendría que comer En nada En cuestión de semanas Y no se come ¿Por qué no se come? Aquí lo tenemos Por la puñetera Reserva Federal Y el banco central La Federal Reserve Note Legal tender Aquí les tenemos Apareciendo Para qué quieren Hacer un legal tender Oye Que hay problemas No te preocupes Si expando la base monetaria De la Reserva Federal Claro Toma Venga Mete paradas de dinero A corto plazo Y claro Si mantenemos el tipo Al 0 Tú No hay problema ¿Cómo que no hay problema? Nos estamos jodiendo El sistema monetario No ahora Contextifizing 1 Ahora el 2 Y las materias primas Por las nubes Y la gente Sin trabajo Normalmente Si la gente No tiene poder adquisitivo Los precios Tendrían que bajar ¿Por qué no bajan? Porque hay un sinvergüenza Que tiene infinito Poder adquisitivo Infinito Porque la utilidad marginal Del dinero Es infinita Es mida Eso os lo he explicado antes Tiene la Reserva Federal Que no para de darle dinero ¿Y qué hacen con ese dinero? Invierten en materias primas Y entonces vemos Que dicen Oye Que hay un poco de sequía En Grecia ¡Zas! El trigo arriba Ha doblado el precio En nada ¿Vale? Problemas con las tierras raras De China Molicorp Inc Una empresa En tres meses 300% ¡Zas! Las acciones para arriba Burbujas por todos los lados Esto parece un jacuzzi ¿Sabes? Es un jacuzzi No parece salir burbujas Y entonces claro El pobre El inversor Anda desquiciado Oye ¿En qué bolsa invertimos? No lo sé En Shanghai Ha subido un 3% En dos minutos Pero ¿Qué pasa aquí? Y es la Reserva Federal Mediante los Dark Pool De Liquidity Que llaman No puedo explicar eso Pero son Fuera de las bolsas Arriba Entre ellos comercian Y se andan pasando las operaciones Luego fragmentan las operaciones Abajo en los mercados Y ves que en un minuto Hay 150.000 operaciones Metidas ahí Encajadas en fracciones de segundo Porque desde el Dark Pool La han cogido La han metido toda la liquidez Y ¡Zas! Se va para arriba el trigo ¿No? Entonces Y luego analizas ¿Quién hay detrás del trigo? Y están las grandes corporaciones multinacionales Que a su vez están soportadas ¿Por quién? ¿Quién soporta esas corporaciones? ¿Los bancos? Bien Y ahora Pregunta ¿Y quién está detrás de los bancos? No lo sé Yo no voy a llegar más allá Porque ya entramos en la teoría de la conspiración Y no me pienso meter ahí Cuatro empresas Cuatro empresas Os digo las dos principales BlackRock Y State Street Bank ¿Quién hay detrás de esas dos? No lo sé Nos lo imaginamos Pero no lo voy a decir Yo que sé quién hay Muchos BlackRock Ha venido a España recientemente El consejero delegado de BlackRock Y se ha entrevistado con su majestad El rey Don Juan Carlos de Borbón Sí Al mismo tiempo que Botín Le ha dicho a Mariano Rajoy Que se vaya preparando Esto está todo listo Está vendido el pescado ya Entonces pensaremos Que hemos hecho un ejercicio democrático Y hemos cambiado de gobierno Cuando en verdad nos han dicho Que es lo que tenemos que hacer Y no nos hemos dado ni cuenta Entonces Esto no es Oiga No es malo Siempre en el mercado El que tiene la información Busca su privilegio Es el otro El que tiene que desmontar Ese privilegio ¿De acuerdo? Es un juego Entonces Para eso la gente Tiene que despertar Y ojo con la violencia Porque es lo que están esperando Porque ellos pagan a la policía Y entonces siempre lo que se hace Es reducirles el sueldo Cuando veo que hay un problema En perspectiva Les voy reduciendo el sueldo Que es lo que está sucediendo De forma que cuando De aquí a dos años Aparezca el problema Les subo el sueldo de golpe Y reparten mandobles Con una sonrisa en la boca Eso es lo que hizo Putin Yeltsin llevaba sin pagar Al ejército Ocho o nueve meses Les pagó doce más los intereses Y se los llevó a Chechenia De ejercicios Y entonces Ahí tenemos a Putin Que no se va del poder Claro Entonces Cuidado con las chispas De violencia Porque nos traen la guillotina Y finalmente Napoleón ¿Eh? Y Robespierre Entonces La forma de vencerles Es informándonos Y siendo más inteligentes Que ellos Modelo El que sea Esto Gandhi ¿Vale? ¿De acuerdo? Gandhi Modelo Yo defiendo ese modelo Porque es victorioso Termina mártir Bueno, oye También Sócrates Y Jesús Pero Sí Desgraciadamente Es así Es el mito de la caverna de Platón Al que ve la luz Se lo cargan los ignorantes Entonces Yo os invito A que veáis la luz Y que busquéis Y que cuidado con la violencia Que tienen más poder Que nosotros Siempre No sabéis contra quién luchamos Yo tampoco Deducimos que somos Son muy poderosos Y nos van a poder siempre Entonces tenemos que ser Más inteligentes que ellos En este juego de libertades Y procurar que el que tiene más información No la ejerza Bien Entonces aquí tenemos La curva de tipos actualmente Veis la marrón Está en el suelo Y de allí no se levanta No hay forma de levantarla Yo os aseguro que se mueven Billones y billones Y billones Y billones de dólares Y ahí está en el suelo Bien metidita Venga a meter Quantity phishing Venga dinero Y claro El dinero es como lo dice No me acuerdo Que lo dice Es como la pasta de dientes Una vez lo sacas Ya no hay forma De meterla en el tubo Pero a manos de quién va A manos de quién va A mí no me llega un duro A mí me llegan los impuestos Y las multas Y tal Entonces Esto es lo que hay que cortar Amigos Esto es lo que hay que cortar Bien ¿Y qué es lo que se produce Cuando esto se está produciendo? El dinero no llega a la gente No circula Empieza a quebrar El sistema internacional de pagos Por hacer Un dinero de curso legal Es decir Obligatorio por impositivo legal Empieza a aparecer desempleo 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 Entonces esto es Las típicas gráficas Que os encontraréis por internet De calculateriskblog.com Es muy bonito este blog Entonces están todas las franjas de tiempo Las diferentes crisis Y estamos en la peor ¿Vale? Y os informaré que no tiene solución Y Para que os despertéis Y es verdad No tiene solución Entonces Aquí tenemos Que además No solo tenemos un desempleo Muy prolongado Y no lo recuperamos Sino que además El desempleo de larga duración Se está yendo a la eternidad ¿Eh? Y ya tenemos en Estados Unidos 42 millones de personas Dependiendo directamente De los cupones alimentarios Cupones alimentarios Yo no digo lo que está sucediendo en China Porque lo desconozco Si en Estados Unidos son 42 Pues en China a lo mejor son 100 millones de personas Que ya no tienen trabajo ¿Vale? Está desapareciendo el empleo Porque El intercambio de bienes y servicios No se termina formalizando En un sistema de pagos coherente Lo primero que desaparece Es el empleo Y el dinero Que se va para arriba Lo estamos viendo El quantity fishing este El dinero para arriba Todo para arriba Todo para arriba Parece que Por eso a lo mejor estudiaba Tanto Keynes a Newton Porque quería estudiar La forma de vencer La ley de gravitación universal Porque es que todo el dinero Se va para arriba ¿Sabes? Y como no tienen bastante Nos zurran con impuestos Portugal lo están llenando De peajes las autovías ¿Eh? Pero es que nadie protesta Me cago en Dios Y romperlas O sea es que no lo sé La leyenda del indomable Del Paul Newman No rompe allí Los parquímetros Le llevan a la cárcel Los huevos Ver esa película Leches O sea Un poco de violencia Si hay que tener ¿No? Un brote de mala leche Al menos ¿No? De verdad O sea que alguien Se rebele por el amor de Dios Parecemos borregos Es que al final La pregunta es Si hemos dejado de ser Siervos de la gleba Yo es la pregunta Que me hago Si hablamos a hombres libres O a esclavos ¿Verdad? Porque a lo mejor El esclavo Quiere serlo por un plato De lentejas El pueblo de Israel Cuando sale al desierto Y pasa el mar rojo Constantemente Le está diciendo a Moisés Que al menos allí Comían cebollas Tú y ajos Que les ha sacado el desierto Y les tienen allí 40 años por idiotas Pero Claro Para que aprendan Entonces La pregunta es Si queremos seguir siendo esclavos O queremos ser hombres libres ¿No? Y aquí tenemos Yo recomiendo a John Williams Es Shadow Government Statistics Dice que Solo la deuda del Estado Es de 71 billones de dólares Y acaba de salir Kodlikov Haciendo unos estudios Muy interesantes Que calla Se lo tenía El sinvergüenza Dice que La deuda total De Estados Unidos Es de 200 billones de dólares La deuda Quiere decir Es Alguien lo debe Y otro tiene el dinero Se entiende ¿No? Deuda es contabilidad Por partida doble ¿No? Estamos en un sistema contable ya Gracias a Dios Partida doble Y cuando nos dicen deuda Entendemos que alguien prestó O creó el dinero Luego alguien Alguien es el acreedor Alguien se va a quedar con Está claro En Reino Unido Los bosques ¿No? En Reino Unido Se van a quedar con los bosques Lo que no ha conseguido hacer nadie Lo van a conseguir hacer ahora Se quedan con el bosque de Sherwood Adiós a Robin Hood Le van a palizar Como aparezca por allí ¿Sabes? Entonces Se quedan con el bosque Estos tíos Entonces aquí tenemos La expansión monetaria De 50 billones de dólares Bien ¿Cuál es el PIB mundial? 58 billones de dólares De todo el planeta 58 billones de dólares Solo la deuda del Estado americano Es de 71 billones Es superior al PIB De todo el planeta Solo la deuda del gobierno americano Es 1,2 veces el PIB mundial Y 5 veces el PIB de Estados Unidos La deuda del gobierno Esta gente le gusta vivir Bien Bien Mientras lo pague otro sobre todo Y entonces Y la deuda total de Estados Unidos 3,5 veces el PIB mundial Y 14 veces el PIB de Estados Unidos Evidentemente Estados Unidos está quebrado Por favor ¿Y por qué se mantiene? Pues porque los que les han vendido las cosas Tienen un pilón de dólares Y claro Si esto se me hunde Yo qué hago con estos papeles ¿Eh? O con estos títulos de deuda pública ¿No? Y entonces ¿Qué está haciendo China? Empezó a comprar oro y plata No, petróleo En el peor momento En el 2005, 2006, 2007 Llegó el petróleo a las nubes Y dijo Cuidado No toques el petróleo Y nos vamos al oro y la plata Subió el oro y la plata Por las nubes Y ahora China se está comprando cobre Y el cobre ya otra vez Se ha vuelto a disparar ¿No? Entonces Entonces lo que hace ahora Dice Bueno, pues vamos ¿Qué tenemos? Tierras raras Pues restringimos Provocamos escasez Y disparamos el precio De las tierras raras Y al menos almacenamos Nuestros propios recursos O sea Está todo desquiciado ¿No? Entonces, bueno Pero es que no solo eso Bueno, voy a ir rápido Me quedan 10 minutos No solo eso Sino que Atención Esto es muy importante La masa monetaria En circulación ahora mismo En Estados Unidos Es de 10 billones de dólares ¿Eh? Y la deuda es de 50 O sea que tampoco hay dinero Para pagarla No sé si me explico ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que le sucedió Al Imperio Romano ¿Sabéis qué es lo que está Lo que exportaba Al Imperio Romano Fundamentalmente Al final del Imperio Cuando ya Esto es la devaluación del dólar Comparada con el Imperio Romano Comparando las dos devaluaciones La devaluación del dólar Se produce por Excesiva emisión De De moneda Pero en sentido amplio ¿No? M1, M2, M3 Y la devaluación del Imperio Romano Se produce por La moneda de plata Que le va metiendo cada vez más cobre ¿No? Es decir, por la dilución De la cantidad de plata ¿No? Entonces, analizando Comparando las dos devaluaciones Estamos en el tramo final ya ¿Eh? Por eso digo que no es que no tenemos solución Nos vamos al garete ya Y Las razones Más o menos Está siendo 6 a 1 6 años en Roma 1 aquí Ahora, en el tramo final Y lo que sucede Es que no solo Esto sino que La deuda total Es de 50 billones Y la masa monetaria mundial Es de 60 billones Es decir, tampoco Prácticamente no hay dinero A nivel mundial Para pagar la deuda De Estados Unidos Por lo tanto Esto está muy mal Y no solo están Estados Unidos Y tirando para arriba La Unión Europea Mucha deuda Sino que hay Bolivia Nigeria, Azerbaiyán Estos ya están a lo bestia 60% Es decir, que la inflación De un país Por una serie de circunstancias Que es un poco Es largo de explicar Se termina expandiendo A todos los otros países Que terminan inflacionando También sus economías ¿Qué quiere decir? O sea, si tú tienes el dólar Que se va para abajo Y tu moneda se queda flotando arriba Tú dejas de ser en teoría competitivo ¿Qué es lo que hace la gente? Oye, pues donde va el dólar Yo también Y todos se terminan hundiendo Y se están desvirtuando Todos los sistemas monetarios Y de hecho la amenaza De Estados Unidos Al Fondo Monetario Internacional Es Como no hagas lo que yo quiero Hundo el dólar ¿Vale? Entonces claro Al hundir el dólar Todos tienen que hundir Y se desquicia El sistema monetario internacional Está jugando esa baza de Sansón Es decir Me quieres matar Pues voy a tirar las columnas Y aquí nos vamos a morir todos ¿No? Y esto ahora mismo Es lo que se está negociando Esto es ahora Esto es semanas ¿Qué es lo que sucede? Materias primas para arriba Todas las monedas Es este gráfico de aquí Todas las monedas Están depreciándose Las principales Por lo tanto Es una inflación generalizada y crónica Quiebra del sistema Lo que explica Las tres crisis Primero Crisis energética No me da tiempo Bueno es que Sube el precio del petróleo Etcétera Bueno Yo voy a explicar una cosa Muy breve Os voy a decir una cosa Es nueva ¿Vale? Es muy reciente Hay una función estadística Que es la distribución Normal o de Gauss La curva de Gauss ¿Vale? Entonces esta curva de Gauss Lo que permite es Hay una historia matemática Muy curiosa Que no sabemos cuáles son las causas Pero establecemos unos modelos Y ¡zas! Aquello se nos cuadra ¿Vale? Tiene su demostración En el teorema de Kolmoro Smirnoff Etcétera Y en la vida real funciona ¿Vale? Bien O sea que hay cosas que terminan Es como el error ¿No? El error estadístico Como es en exceso y en defecto Termina compensándose Y podemos establecer Hacer una estimación de los errores Mediante una curva de distribución Etcétera ¿Vale? Pues suceden muchas cosas De la naturaleza Y suceden muchas cosas De la vida humana Esta es la producción mundial La producción de oro En Sudáfrica Sudáfrica País productor de oro Por excelencia Curva Auge Agotamiento No hay forma En la esfera La tierra no es plana Es redonda Y los recursos son finitos Finitos Entonces algunos economistas dicen Sí, son finitos Pero como que hay muchos A efectos prácticos infinitos ¿No? Porque no los agotaremos No Eso ya se acabó Hemos visto que no es así Y entonces pasa también con el petróleo Aquí tenemos comparado los dos El oro y el petróleo Eso que nadie lo ponga en duda Está archi demostrado Y como hemos dicho La pirámide es la base de la crisis Energética y de materias primas No porque empiecen a escasear Que sí el petróleo Sino porque nos hemos dado cuenta Por primera vez Sobre todo los grandes inversores Y economistas Nos hemos dado cuenta Yo no es que sea Ni inversor ni economista Me he dado cuenta Pues no he dado cuenta Ellos quiero decir Que se agota Y entonces Los modelos econométricos Los tenemos que cambiar Y es el proceso de ajuste Que estamos viviendo Y el sistema monetario Ya no funciona La crisis energética Ya la conocéis Asociación para destruir recursos energéticos Crisis energética Daniel Cañete Pedro Prieto Yo tuve el honor De colaborar con ellos Y ahora el blog sale de ahí Porque vi que había más cosas Y que había que explicar más cosas Y mejor era salirse ¿No? O sea en el sentido De buen rollo ¿No? Y porque tenía otros principios Que ahora es lo que Había cosas que no me cuadraban Y ahora las estoy empezando a ver Y es lo que estoy poniendo en el blog Entonces es siempre mejor Tener dos fuentes Por donde la gente va informándose ¿Vale? Y luego las vas conectando Y siempre el público es mayor Y la información corre mucho más ¿De acuerdo? Es un poco también esa estrategia De polarizar las cosas Para que pillara varios Pillara gente de la derecha Y pillara gente de la izquierda Entonces yo escribo En libertad digital ¿Vale? Por ejemplo Y así pillo a unos Y hay otro que escribe Pues en No sé dónde Y hay otro que escribe En la vanguardia Y hay otro que Entonces vas dando información En diferentes sitios Y a todo el mundo le va entrando ¿Vale? Pues estamos todos muy compartimentados Desgraciadamente Y entonces Bueno La producción crece Y el PIB Con la energía Esto es fundamental Lo mismo que nuestro cuerpo Para mantenerse en pie Tiene que quemar calorías Pues la economía Para mantenerse en pie Quema calorías Y PIB Calorías Importante Lo que os he explicado Al principio GAP Se abre una brecha ¿Por qué? Tendría que haber entrado La fusión nuclear Yo estudié física Y me tiré por ahí Y lo que terminé Fundamentalmente Fue filosofía ¿No? Pero La fusión nuclear Se empieza a trabajar En el año 53 Unos soviéticos allí Medio chalaos Intentan meter el sol En una vasija ¿No? Y bueno Pues que sepáis Que está todo ya Prácticamente trabajado Pero claro Está retenido Entonces dicen El ITER El ITER En Cándaras El ITER El ITER Al 2040 Y bueno Lo necesitábamos ahora Tío Es que la fusión Está muy bien Porque es energía abundante No contaminante Y barata Está todo preparado O sea Está todo Ya se ha conseguido Incluso trabajar Mitsubishi está haciendo La vasija ¿Vale? O sea Si Mitsubishi está haciendo La vasija Es porque ya se ha encontrado La forma de establecer Los campos magnéticos Para que el plasma No lo toque Y que los protones Se mantengan ahí Y tal Los neutrones sobre todo Y tal Entonces claro Se tendría que haber acoplado La fusión nuclear Y no se ha acoplado No se acaba el mundo Que no Que somos muy inteligentes Joder A ver si nos damos cuenta Que no queremos morir Nadie quiere morir La sociedad no quiere morir Lucha por sobrevivir Que hemos conseguido un hito Somos 6.500 millones de personas En el planeta Esto no lo habíamos conseguido nunca Esto es para aplaudirnos Moríamos como moscas Como moscas Los niños palmaban Los niños palmaban Yo he visto ahí En Burgos Atapuerca Y tal Ostras Desgraciados Aquellos Pobre gente Pero es que Como vivía la gente En España En 1950 Mi abuelo trabajaba Con el arado romano De reja Exactamente igual Que 20 siglos antes Con el arado romano De reja Igual Y ahora tenemos un tractor Lo hemos conseguido En poco tiempo Somos Lo mejor El hombre es muy inteligente Entonces Aquí ha habido Un desacople Que lo vamos a pagar Con creces ¿Por qué? Porque planificación El gran problema Que tenemos encima Es el de planificación No dejar que la gente Actúe de forma libre Se había dicho No El CENIC No llega hasta el 2040 Vaya Que casualidad El CENIC de petróleo No llega hasta el 2040 Y el ITER al 2040 Anda Que cosas más curiosas Pues no El GAP No lo tenemos en el 2040 Lo tenemos aquí Aquí Va para abajo Y aquí tendría que haber aparecido La fusión nuclear Y no lo han dejado aparecer Y entonces mal Por eso el coche eléctrico No penséis que es una cosa Dendesa y tal No, no Está evolucionando Toda la industria de automóvil Porque le están metiendo zapatilla A ver si lo colocan antes En el 2030 ¿Vale? O sea Viene la fusión nuclear Que viene la fusión nuclear Y es verdad Tendría que estar ya Prácticamente funcionando Los proyectos de fisión nuclear Tardaron 35-45 años En desarrollarse La fusión nuclear Iba por ahí 35-45 años Es 2015 2020 Cuando te llegue Perdona Pero se acaba el tiempo Un minuto Este es el de ITER ¿De acuerdo? Buscar ITER No se puede pagar la deuda Se contrae la economía Por lo tanto La expansión monetaria Quiebra ¿Vale? Qué pena Crisis alimentaria Problemas con el fosfato Buscar fosfato en internet Tenemos problemas Antes veníamos con el guano Veníamos con el nitrato de Chile Descubrimos los fosfatos Problemas con el precio Y problemas con el otro Buscar fosfatos Lo último y termina La demografía Un minuto ¿Vale? Un minuto Demografía Ejemplo de Japón Nos van ganando los japoneses Pirámide demográfica de Japón ¿Vale? Mentira Cuidado No os engañéis No Como chinches Como chinches Los humanos como chinches Lo dicen matriz Sois un virus No es verdad No es verdad Nos normalizamos Esto es Japón Las previsiones de Japón Campana de Gauss Y lo siento Un minuto ¿Vale? Atención La primera mitad De la extracción de petróleo Barato y de calidad La primera mitad de Japón Gente joven Pocos viejos Muchos niños A trabajar Pip arriba Segunda parte del petróleo Petróleo de baja calidad Arenas bituminosas Aguas profundas Caro ¿Eh? Segunda parte Muchos abuelos Pocos trabajando Prácticamente ningún niño El invierno demográfico Esto es Japón Es a nivel planetario Nos vamos abajo No es verdad que crecemos Nos autorregulamos ¿Vale? Entonces si os metéis en el blog La última noticia va un poco de esto Podéis leer Nos autorregulamos Tenemos menos hijos En cuanto vemos que los abuelos aguantan Y en cuanto los niños no se nos mueren Automáticamente nos regulamos Entonces ¿Cuál es el futuro? La maternidad ¿Vale? No quiero tener Con la mujer y los niños Hay que tener hijos Es lo más bonito que tenemos Es la vida La procreación Y no hay mejor cosa para una mujer Que tener un hijo precioso Y quererse mucho Gracias por ver el futuro 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 Gracias por ver el futuro